La técnica de Escriptorium es una técnica aprendida del profesor Alexander Arguelles hace unos años. Es un famoso políglota en internet y consiste en utilizar frases. Primero lo que haces es leer la frase en voz alta. En segundo lugar la escribes pero a la vez vas diciendo cada palabra en voz alta. Y en tercer lugar vuelves a leer en voz alta la misma frase. Por ejemplo, podemos utilizar una frase si estás aprendiendo inglés y eres español. I want to learn English. Dices la frase en primer lugar en voz alta. I want to learn English. En segundo lugar lo que haces es escribirla y a la vez ir diciéndola en voz alta. Y en tercer lugar vuelves a leer otra vez la frase. I want to learn English. Es así de sencillo. El proceso en realidad tiene como objetivo el obligarte a ir despacio y a prestar atención a los detalles. El profesor recomienda estar unos 15 minutos, más o menos, y eso te permitiría hacer más o menos una página. Bueno, esto para mí es menos importante. Yo soy de los que piensan que el tener como objetivo un minuto es un buen sistema para evitar el dejar las cosas para después o la dilación y problemas de este tipo. Esto es todo. Gracias.